La Universidad Politécnica Territorial, a través del Programa de Estudios Abiertos, despliega distintas áreas formativas en el municipio de Arzobispo Chacón, al sur del Estado de Mérida. El Programa de Estudios Abiertos aquí en Chacantá, en el municipio de Arzobispo Chacón, ha sido de una manera u otra una innovación para estos pueblos, ya que nunca se había visto que en la parroquia Chacantá tuviera en su propia comunidad un programa de estudios abiertos universitario. Un sueño hecho realidad, que antes de existir esta universidad, pues no había sueño, porque no teníamos ni siquiera ni la más remota idea de que esto fuera posible, porque no teníamos ni siquiera la intención de estudiar, porque teniendo conciencia de que no había cómo salir a la ciudad, primero por los compromisos en el hogar, que si las familias, que si el trabajo, y segundo por la distancia, pues, porque es lejos y, pues, también por problemas de recursos económicos, y eso, pues, uno no se puede trasladar a la ciudad a estudiar. El pasado sábado 7 de junio, las señoras Carmen Rosa Molina, experta en el manejo y elaboración de productos lácteos, Juana Contreras, maestra artesana, tejedora de palma, y Enedina Contreras, partera, sobadora y productora del ancestral aceite de tártago, realizaron defensa de sus portafolios curriculares para la acreditación de saberes por experiencia, actividad que se llevó a cabo en la propia comunidad de Chacantá. El trabajo que he hecho toda mi vida es la preparación de queso, ordeño de vacas y preparación de queso. Estoy solita con los niños en la escuela, allá de la escuela, voy y les enseño a tejer canasta, tejido de palma, hemos hecho cositas en el salón. Me siento contenta, agradecida con usted, con los, también con ella, los que vinieron a entrevistarnos, me siento muy agradecida con todos. La profesora Yudeli, que sé que ha estado muy comprometida con esto, y nos ha ayudado mucho también, y nos incentivó para que esto fuera posible aquí en Chacantá. No solamente Chacantá, sino también está la parroquia del Molino, están las parroquias de Canaguá, de Mucutuy, de Mucuchachí y de Capurí. Ahora, pues, con esta oportunidad que la universidad nos está brindando, pues, ya tenemos, por decir, cómo soñar, pues, hay un sueño ya. Porque de verdad las personas que se acreditaron pensaban que realmente eso no era posible, que con sus saberes tradicionales, ellos pensaban que no podían demostrar nada, e incluso pensaban que no valían nada. No pensé yo en ninguna época, no pensé. Yo dije que yo mi trabajo no valía nada, que eso no llegaba a valorar nada, porque que eso no... Yo no pensé, fue el único que no pensé que iba a tener este apoyo. Ahora sí, sé que sí tengo este apoyo. Me siento feliz, cuando estoy sola me siento feliz, tranquila, feliz. Cuando estoy trabajando, más contenta, más feliz. Y también a los muchachos que se han integrado a este proyecto, pues, también darles las gracias y incentivarlos a que continúen adelante, porque esto es algo que es real. Bueno, que ya no se deben de ir, porque aquí en su propia comunidad tienen su programa de estudios abiertos, tienen la oportunidad de escoger qué es lo que quieren estudiar, en función de sus saberes, de sus conocimientos, y por supuesto de sus necesidades, que es lo más importante. Y poder prepararnos para seguir, pues, luchando. Es que es una felicidad, que no tiene precio.